Bien, regresamos. ¿Quién está bacán? ¿Veis? ¿Quién está bacán? ¿Ya? Entonces, para ingresar. ¿Qué hacemos? Incomajere. En este punto. Enter. Ya, vamos a la opción que dice más tamaño de página. Vamos a hacer otra parte. ¿Una la guarda así? ¿Ah, sí? ¿Abra o no? Sí. ¿Ya? ¿Qué más hacemos ahora? Vamos a seleccionar la opción para abajo. Buscamos un proyecto. ¿Se ve? Busco dónde está el proyecto. Y busco la opción que dice el proyecto, carta pero horizontal. Vamos. Y le damos. Y le damos. ¿Le sale ese mensaje? ¿Le decimos que no? ¿No? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Lo dividimos en tres partes, ¿no? ¿Cómo agarro para dividirlo? Tengo que hacer un acercamiento para que esto esté cerca y del costado izquierdo de aquí lo voy llevando hasta la posición, ¿cuánto es la hoja? La mitad, perdón, la tercera parte. ¿Cuánto tiene que decir? 9,3 y el otro. 18,6. ¿Ya? Acerquenlo de este costado. 9,3 y el otro. 9,7 y el otro. ¿Cómo? Pues se va a olvidar, tiene que aprender para siempre. Tiene que jugar con el zoom. Acercar la hoja para que se pueda tener la medida más cerca. Entonces ya después usted agarra de este lado de aquí y lo lleva hasta 9. Ahora sí, ¿ya? Entonces de aquí hasta 9,3. El otro hasta 18,6. Gracias. 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 El mismo que está poniendo por el que viene abajo. El mismo que está poniendo por el que viene abajo. El mismo que está poniendo por el que viene abajo. Gracias. 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 ¿Ya está? ¿Lo dividió? Sí. Ya. Ok. Entonces, vamos a hacer para esta ocasión... Vamos a hacer una venta, una tienda de electrodomésticos, ¿ya? Ya, entonces le vamos a poner a este costado, que hemos dividido, uno, dos, tres, al tercero, y vamos a ponerle un fondo que sea azul marido. ¿Cómo hacemos? Nos vamos a insertar, buscamos formas acá, en ilustraciones, formas, rectangular, y le dibujo de la parte superior de la boca, el límite izquierdo. Lo llevo hasta la derecha, hasta el límite derecho de la hoja. ¿Azul? Sí. Aquí ya usted tiene que jugar con esto. Se rellene todo el espacio. Sí tiene que rellenar todo el espacio. Ya, le ponemos relleno, le quitamos el contorno, que no tenga contorno. Bueno, vamos a repetir el espacio. Gracias. 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 producto que está utilizando entonces el producto no sabe identificar las imágenes entonces elija una imagen cualquiera seleccione la ya está ya ahora le damos clic derecho y le vamos a dar la opción de copia ahora fíjense bien esta imagen por ejemplo que ha seleccionado la compañera tiene un fondo blanco que si yo lo llevo acá a Publishers ahora debe pegar se van a fijar que la imagen tiene un fondo que viene a ser en el caso de acá un fondo blanco ya entonces qué vamos a hacer vamos a decirle por ejemplo cuando esta pega en la imagen vamos a suponer que la he pegado y aparece así por más que yo le he dado a mi más pequeño miren aparece con este relleno blanco cierto entonces vamos a quitarle ese relleno blanco vamos a ingresar a Word ingresamos a Word como se abre la aplicación de Word como se abre la aplicación de Word documento blanco de ese relleno blanco documento blanco de ese relleno blanco le damos igual a bien pegar ya la 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 imagen es cierto si seleccionela la la imagen del doble click a la imagen y vean que acá arriba se abilitó el botón de ficha formato ahí le damos clic buscamos la opción que dice quitar fondo ¿ya? entonces le aparece así ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora? fijarse bien, el usuario tiene que tomar en cuenta que el área de color rosado o fucse como ustedes quieran llamarlo, es todo lo que le va a quitar a la imagen ¿ya? entonces si el usuario me dice pero ¿no está saliendo las patitas o algo le falta a la imagen? entonces ¿cómo hacemos para que se visualice? lo puedo hacer a través de acá de la barra de herramientas este botón el verde le aumenta si ustedes dicen no yo quiero quitarle algo más entonces con el botón del signo menos color rojo le disminuye, ¿cierto? también lo podemos hacer aquí, por ejemplo aumentando el tamaño nada más aquí para arriba suéltelo suéltelo este para abajo mucho ya entonces ahí va a salir completo ¿no? entonces una vez que ya está dibujado simplemente le decimos mostrar ¿qué cosa? cambios ahí ya lo tenemos ¿no? sí ¿no? ¿tiene? 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 Gracias. 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 Ahora, volvemos al inicio. Otra vez, inicio, buscamos la opción que dice cortar. Otra vez, inicio, buscamos. Y ahí le damos pegar, ¿no? Ya, entonces ahí lo ponemos. ¿Está bien ese tamaño? Sí. Ahora, busquemos una heladera. Ya, entonces buscamos una heladera y vamos a hacerle lo mismo. Ya. ¿Copia la imagen? ¿Le damos? ¿Copiar imán? Julia siempre tiene que leer lo que él iba a dar. No lee los tres. ¿Dónde le da? Necesita los leer. ¿Qué le dio? Le digo la opción que dice copiar enlace del imán. No, es copiar imán. Vamos a Word. Y acá en Word le damos pegar, ¿no? Tengelo para que lo podamos. Ahí. Necesita. ¿Qué le damos? ¿Necesita? ¿Necesita? Gracias. 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 Lo cortamos y lo pegamos en Publishment. Gracias. 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 ¿Están? Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ficarse bien. El diseño, como tiene que quedar, es... ¿Están? Aquí abajo, póngale un equipo de fusión. Equipo de sonido. Sí. Quiero decir que no se lo haya pasado. No. 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 Sí. Gracias. 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 ¿Ya están? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? A ver cómo quedó. ya, la parte de arriba entonces tenemos que colocar el nombre de nuestra empresa ¿cierto? ya, entonces pongámosle co a ver insertar moral le ponemos el nombre con cual ya, puede ser con ese que tú le cambiamos de color le ponemos comercial, así no olvide mayúscula y minúscula ¿no? buscamos una letra ¿con qué letra vamos a poner esto? con la letra que sea luz spray ¿sí? luz spray ¿qué le hizo? ¿qué le hizo? no le cambié el tipo de letra ¿a dónde lo quiere ir? ¿a dónde lo quiere ir? ahí, busqué Bruce ¿qué le hizo? ¿qué le hizo? ¿cuál es el 36? pues entra con 36 si entra lo dejamos con 36 si no ¿jú? ¿la werd conocida? ¿júele funcion? ¿quién lo hizo? para abajo ¿no lo hizo? ¿por qué le hizo? ¿por qué le hizo? Juliáne, con este botoncito le agarra y hace los cambiantes para el tipo de leve Ahí tiene que ir cambiando. ¿No hay esa letra? Está. Simplemente como está en orden alfabético, porque usted tiene que buscarlo. El tos y la E. ¿Número dos? Sí, está. ¿Número dos? A saltar. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ya? Para que combine, bueno, le vamos a poner dos líneas. Una arriba, grosor de seis puntos, y una abajo, ¿ya? Que sea de color amarillo. ¿Cómo insertar formas? Ahí, está bien, ¿ven? Con insertar formas, voy a dibujar acá arriba, mano a la izquierda, ahí, y sostenido, y lo llevo hasta la derecha. ¿Una línea? Sí, una línea. ¿Contorno? Contorno. Cambio de amarillo. Contorno. Rosor. Es seis. Seis. ¿Ya? ¿Lo pico? Sí, puedo activar, inicio, al recopiar, pega, ¿no? Sí, inicio. Busca copiar. Pegar. Lo pico. Pico. Pegar. Lo ponemos al sábado. Gracias. ¿Ya? Al medio póngale otro color de relleno, por ejemplo un rojo en formas en ciertas formas ahí hasta arriba ahí estoy sucediendo que aquí hay que estar en otro link y hasta abajo le colocamos color de relleno rojo y 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 Gracias. En imágenes buscamos línea blanca, ¿no? O sea, que tenga un conjunto, ¿no? Por ejemplo, que tenga madera, que tenga cocina, que tenga microondas, que tenga tele, línea blanca. Y a ustedes dicen, igual de todos, igual le quitan el relleno, lo copian y lo entregan ahí a mí. ¿Y si este grupo puede ser donde están? ¿Tiene su ladera, su lavadora? Bueno, todos tenemos que colocar así como hicimos el otro en Chile. Sí, exacto. No, o sea, uno arriba y otro abajo. No está en este sitio. Gracias. 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 Acá. Modificar. Aquí. Cámbiale. A... 32. A ver... 28 o 38. Cualquiera de las cosas. 32. Y... ¿Afecta que dice? Sí. ¿Afecta que dice? Sí. 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 Sí, sí. Sí. Ahora otro para el trabajo que es la oferta 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video